No me dices nada. No me dices nada. Yo no debo. Diego. Hola. Diego, no te vayas. Diego. ¿Por qué no me dices nada? Porque eres el único que no me busca. ¿Por qué no intentas ligarme? ¿No te gusto? Porque tú a mí sí me gustas. Y mucho. Tanto que estoy enamorada de ti, Diego. Diego. ¿Quieres ser mi novio? ¿Te gustaría ser mi novio? La verdad, no quiero ni me interesa ser tu novio, Talia. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Diego? Sí que... No quiero ni me interesa ser el novio de una niña muy grosera, altanera, soberbia y prepotente. Así que... Adiós. ¿Quién te crees, eh? ¿De verdad? ¿Qué no sabes que todos los tipos están locos por mí? ¿Que se mueren porque les haga caso? Porque... seas su novia. Y aquí estoy chocada, como estúpida, pidiéndote que seas mi novio. ¡Ay, qué coraje! Hija, ¿qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¡No me pasa nada! ¡Vente! ¿Sí? ¡Déjame sola! ¿Cómo que no te pasa nada? ¡Mira cómo estás! ¡Que soy una tonta, mamá! ¡Una tonta! Mi amor, sabes que sea lo que sea puedes confiar en mí. Por favor, tenme confianza. No me gusta verte así. Me fijé en el chavo equivocado, mamá. Me fijé en el que no debía. Ay, mi amor. No vale la pena fijarse en alguien que no te hace caso. Ya va a llegar el indicado para ti. Pero es que, mamá, soy una tonta. Teniendo a miles de chavos que andan detrás de mí. Muertos locos que harían cualquier cosa por mí. Me fijé en el que ni siquiera sabe que existo. ¡Soy una tonta, mamá! ¡Una tonta! Mi amor, claro que no. Ven acá. Un abrazo. Por favor, mi amor. ¡Soy una tonta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.